y mucho trabajo. En el medio de todo esto, de tener trabajo y de estar feliz, Marce, vos también sabés que se armó una gran polémica porque Gonzalo Valenzuela vino a trabajar al país y tu hija le ofreció quedarse en la casa con los hijos y que el novio se había enojado. ¿Cómo vivís vos toda esa polémica cuando se hace y la propia Juana? Te voy a decir, sos tía, ¿no? Sí, hola Marce. Muy bien. Te voy a contar. Juana siguió mi ejemplo. Yo soy íntima amiga de mi primer marido, de Ignacio Viales. Pasan Navidad, Años Nuevos. Hago comidas en mi casa, hasta le invito a alguien. Es una persona de enorme confianza en mi vida. Es una persona que sé que siempre va a estar a mi lado. Y ellos han mamado eso desde muy chicos, desde que yo me separé con Ignacio. Y creo que Juana, y además les ha hecho bien a mis hijos eso, creo que Juana aplica lo mismo. El novio de Juana, Agustín, yo no estoy enterada que se haya enojado para nada, para nada. Además estaban en... Juana se fue unos días afuera con Agustín, estuvo él cuidando a los chicos. A mí me parece que terminemos con esa cosa muy argentina de que me separé de vos, sos mi enemigo. No, 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 no es así. Y a mí me parece muy bien que Gonzalo está trabajando cerca, pasa todos los días, no vive más en Nueva Juana. Y si un fin de semana están todos juntos, bueno. Pero llegaron a convivir todos. Entonces, hubo un momento en que lo llegaron a hacer. Pasó en todas las familias de eso. Pasó a todos. Todo fue bueno. Algunos con buenos resultados, otros con no.